Ya no me busquen, ya estoy arriba Porque ahora me quiero dar la buena vida Aunque la gente siempre te envidia Pero ahora me quiero dar la buena vida Bebé, si te tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y nos prendimos en llamas, tú goteando en mi cama Y yo soy bien que tú a mí no me amas, baby Báilame, a mí no me importa que duermas con él Bésame, porque sé que sueñas con poderme ver Báilame, a mí no me importa que duermas con él Y bésame, porque sé que sueñas con poderme ver Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada, perfecta ocasión La noche en la que suplico que no salga el sol Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Metámosle hasta que te duermos Bailemos pegaditos hasta amanecer Bailemos pegaditos hasta amanecer Ya no me busquen, ya estoy arriba Porque ahora me quiero dar la buena vida Aunque la gente siempre te envidia Aunque la gente siempre te envidia Pero ahora me quiero dar la buena vida Bebé, si tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y nos prendemos en llamas Tú goteando en mi cama Y yo sé bien que tú a mí no me amas, baby Báilame, a mí no me importa que duermas con él Bésame, porque sé que sueñas con poderme ver Báilame, a mí no me importa que duermas con él Y bésame, porque sé que sueñas con poderme ver Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada, perfecta ocasión La noche en la que suplico que no salga el sol Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy, mamita Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Metámosle hasta que te duelan los pies Bailemos pegadito hasta amanecer Me está molesta que te duelan los pies Bailemos pegadito hasta amanecer 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 Yo sé que a ti te gusta la noche por demás Y dímelo más, dímelo más, que es lo que tú quieres y vámonos ya Dímelo más, dímelo más, que es lo que tú quieres y vámonos ya